Un año y tres meses de prisión preventiva al supuesto asesino de una educadora de San Juan de la Maguana. El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana dictó prisión preventiva a Rafael Emilio de los Santos, quien es acusado de supuestamente asesinar a la profesora Ángela María Moreta. Al nombrado, le fue impuesto un año de prisión preventiva por el supuesto asesinato de la referida educadora, además de tres meses de prisión por porte de arma de fuego de manera ilegal. Con dicha decisión, el Juzgado de Atención Permanente acogió la solicitud hecha por parte del Ministerio Público y de su lado, familiares de la bochisa dijeron sentirse inconforme con la medida. No se quede así, yo espero que hagan justicia, que esto no sea un caso más, que por favor las autoridades hagan justicia. La evidencia que fueron presentada. Nosotros presentamos también una segunda medida de coerción por posesión ilegal de arma de fuego, en la cual también se le impuso prisión preventiva. Ya que no descansarán hasta que éste sea condenado a la pena máxima. En tanto, que Edu Alroa, abogado del imputado, solo se limitó a decir que por el momento no tiene argumento para dar declaraciones a la prensa. Rafael Emilio de los Santos deberá cumplir tres meses de prisión preventiva en la cárcel pública de San Juan de la Maguana. Edwin Florian, para Despierta el Sur.